¡Alberto! Bueno, una fiesta en todo sentido, Alberto. Sí, realmente espectacular, un partidazo, un rival espectacular, realmente creo que Platense dejó todo lo que tenía en la cancha, un rival espectacular, realmente felicitaciones y creo que adelante merecía ser el campeón, fue el mejor del año, sacó 20 puntos en la suma de los dos torneos, sufrido el partido y aparte fantástico porque fue realmente una fiesta, mirá, se están haciendo todos, se saludan los jugadores, las hinchadas se aplauden, realmente la hinchada de Platense aplaudiendo a los jugadores cuando dieron la vuelta olímpica, es realmente una fiesta del deporte. Es el fútbol local. Exactamente, realmente estoy contentísimo, más allá del campeonato, por la fiesta que fue, por el partido que fue y cómo terminó, esto terminó realmente muy bien. Digo, se sufrió muchísimo. Demasiado, de más, de más, de más de lo que correspondía. Felicitaciones Alberto. Gracias, gracias a ti. Los hinchas, los jugadores de Platense te decían, justo hoy viniste a jugar bien. Sí, creo que fue un partido donde lo encontramos con los dos goles de ellos, de la entrada y bueno, supimos estar tranquilos y por suerte, por suerte supimos o pudimos convertir ese gol que lo dio el campeonato por la ventaja. ¿Qué le dijiste a Mauro? Porque Mauro entró y quería patear a él. Le dijiste, pará, calentá un poquito que recién entraste. ¿Por qué él quería patear el tiro libre? No, le digo que, que Nano me dijo que le pateara el segundo y le dije, por suerte salió bien y bueno, ahora estamos festejando. Felicitaciones. ¿Con quién festejás? ¿Para quién este título? No, eso para toda la gente de adelante, para mi vieja, para mi hermano, todos que vinieron, mi señora, todos, mi hija, vivieron a verme y bueno, y el especial va desde arriba. Gracias, gracias Café. Cristian, bueno, qué momento, unas felicitaciones por todos, por la entrega, por el saludo final. La verdad, gracias. Creo que fue bastante merecido, sobre todo por la regularidad que tuvimos durante todo el año. Durante este petín nos pudimos demostrar que nos damos en el torneo, pero creo que por regularidad merecemos. Son dignos campeones. Sí, la verdad que también felicitar a Platense. Exacto, exacto. Es un equipo con muchos jóvenes, también ellos habrán puesto su sacrificio y se merecen también salir campeón, pero... El campeón de alguien solo. La verdad que nos llevamos nosotros el torneo. Gracias, Cristian. Pasión. César, qué momento en lo personal, con el equipo, se sufrió. Sí, sufrimos mucho. Muchísimo, sufrimos, jugamos con un rival re difícil, la verdad que Platense. Saluda a todos los chicos, porque la verdad que tienen un equipo para 10 años, Pelandi y Marcelo, son un proyecto bárbaro. Y eso es lo que tiene que hacer todo el equipo de la liga, darle oportunidad a los pibes y darle rodaje, que es lo que le da alimento al club eso. Digo, como le dije a todos, el saludo y el reconocimiento engrandece también al fútbol local. Y eso es lo que por ahí agranda más el jugador de fútbol, por ahí el jugador de fútbol que es muy humilde, lo hace. Cierto. Y eso es lo lindo del fútbol, que terminó bien, la hinchada nos terminó aplaudiendo, nosotros nos saludamos, creo yo, todo con respeto a todos los jugadores. Y eso es lo más lindo que tiene. Después, el fútbol tiene que festejar a uno nomás y el H2 nos tocó a nosotros. Bueno. Y la verdad que sufrimos mucho, de ese 2 a 0, yo decía, todo un esfuerzo, todo un año y que te hagan dos goles así, no era necesario sufrir tanto. Es cierto. Bueno, ¿qué año? La verdad que sí, era un año, uno de los más redondos de mi vida acá, en Reconquista, porque la verdad que la única vez que salió campeón acá había sido con tiros, y ahora me tocó con adelante y espero que sea el primero de muchos más y la verdad que cerró un año espectacular. ¿Con quién se festeja esto? Y esto se festeja con la familia, con el grupo, que la verdad que el grupo es el que sufrió todo el año. Nosotros tenemos el corazón, como dijo Carlito, en el vestuario todavía dolido el año pasado. Y con esto creo yo que lo curamos y la verdad que nos merecíamos esto. Y ahora festejada con la gente, la familia, nosotros y con toda la gente adelante. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. 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 Bueno, gracias. Sí, la verdad que sufrimos mucho, no sé si venía esa la pregunta. Sufrimos mucho, pensamos que no venía la noche, pero suerte que lo pudimos dar vuelta. En el entretiempo hablamos mucho con los chicos, reflexionamos y creo que el segundo tiempo se jugó como se tenía que haber jugado todo el partido. ¿Qué difícil debe ser la sensación del técnico que se le esté escapando por un instante el título? Sin duda, sin duda. Yo no podía creer, a los tres minutos otra vez encontrarnos 0-1 abajo. Era algo que no había pasado allá y bueno, la verdad que no podía creer, pero después a los 15-20 minutos, no recuerdo bien cuánto viene el segundo, bueno, se devorona. Y está bien, no le vamos a quitar méritos porque tienen su mérito, juegan bien, son rápidos, pero creo que los nuestros permitieron también, tuvieron errores tácticos en los dos goles de ellos. Y bueno, llamamos a la reflexión, que se concentren, que jueguen y era la oportunidad en 45 de dar la vuelta. Nos lo dimos vuelta, pero alcanzó con el gol que hicimos. La jugada era súper preparada. La del tiro libre, sí. Porque Mauro entró porque quería patear la vela y entonces le dijo que la pelicó que era jugada preparada. Sin duda, sin duda. Algunos colegas tuyos me preguntaban si aprovechamos los días de receso que tuvimos, esos 15-21 días que nos permitió estrenar sin jugar. Y bueno, era justamente preparar toda la pelota parada, una de esas era ella, la del gol de Platense también. Y bueno, a veces uno pierde tiempo en preparar la jugada y no se demuestra en la cancha. Tuvimos la suerte que en los dos partidos podíamos demostrar la pelota parada. Bueno, ¿qué significa para vos este título? No, la verdad que no es mi primer título que tengo, pero este es distinto. Porque es el primero, sí, a nivel de primera, como técnico. Pero la verdad que es distinto, totalmente distinto. Ni los campeonatos provinciales que ganamos con los pibes se asemeja a una alegría tanta como esta. Y bueno, la verdad que muy contento y muy satisfecho con la mayoría de los dos. Pero ¿a quién le dedicás, con quién disfrutás, con quién vivís este título? No, como le dije a tu colega, primero y personalmente a mi familia, que hace varios años prácticamente no compartimos una cena familiar, un almuerzo familiar. A veces me tocaba cocinar un domingo un asado y terminar de cocinar, bañarme y sin comer venir a la cancha. Y bueno, ellos se merecen también más que nadie, creo esto. Y después, bueno, la comisión de adelante que creyó en mí cuando me ofrecieron y los jugadores. Los jugadores dieron todo en el campeonato, se portaron muy bien, jugaron bien. Y bueno, hoy el segundo tiempo fue espectacular. Felicitaciones. Bueno, gracias, gracias. 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 Gracias.